Hola, soy Nelo Ceballos y esta semana han sonado las campanas, si no las de Año Nuevo, sino que se ha confirmado que Richard Donner a sus 90 años realizará Arma Mortal 5. Dicen que ahora sí es la última. Bueno, vamos a verlo. Mientras tanto, Richard Donner, quien tú lo debes de recordar porque fue el director de la película Superman en 1978, bueno, igual y no lo recuerdas, también fue el director de la película Los Goonies, que por cierto lo acabo de ver y me encanta esa película, pues bueno, él va a dirigir Arma Mortal 5 al lado de Mel Gibson que tiene 64 y de Glover que tiene 74. Richard Donner tiene casi dos décadas que no ha estrenado alguna película, siempre ha defendido el cine de superhéroes y sobre todo últimamente por las críticas de Martín Scorsese. El reconocido cineasta fue cuestionado sobre su opinión acerca del universo cinematográfico de Marvel y de los superhéroes y dijo que esas películas no son cines, son parques de diversiones. Pero también dijo que él ya está viejo y que él de Disney solo se acuerda cuando inauguró su parque de diversiones allá en California. Así que el responsable de estas películas de superhéroes, Richard Donner, no se quedó callado y le contestó a Martín Scorsese que el problema es muchas veces que en la industria cinematográfica, cuando la lente técnica está disponible de forma fácil, se usa de forma totalmente incorrecta. Pues más o menos le quiso decir que no toda la basura es basura, ni la basura es basura. Recordemos que Patty Jenkins con Wonder Woman 1984 se inspira en el clásico de Richard Donner, que es la película de Superman, y de ahí retoma este ideal superhéroico en donde las soluciones mágicas no son posibles, sino solo realidades propiamente tal cual. Por su parte, el último proyecto de Mel Gibson, Fat Man, pues le ha llevado a meterse en la piel de un Papá Noel alcohólico y desencantado con su trabajo, que además tiene que lidiar con el sicario contratado por un niño vengativo como parte del argumento de la comedia navideña Fat Man. No vamos a ver escenas de acción y mucho menos, pero sí está divertida, está entretenida. Y bueno, una de las gran ventajas de este papel es que Mel Gibson sabía que no tendría que ponerse en forma ni afeitarse su barba antes del rodaje, pero jamás se imaginó que en realidad su aspecto tan desaliñado y obeso, pues acabaría siendo excesivo y bueno, pues tuvo que ponerse un poco a dieta y alinearse un poquito para el personaje. Bueno, pues Mel Gibson también está confirmado para la película Panamá, una producción cinematográfica dirigida por Mark Neveldin de la serie Crank, un guión escrito por Daniel Adams y William Barber. Filmada en Puerto Rico, la película es producida por los cineastas hollywoodenses Jordan Beckerman y Jordan Yale, bajo el sello de Yale Productions. Vamos a ver qué tal está esta película de acción. Bueno, soy Nelo Ceballos, nos vemos y nos oímos ya en el 2021. ¡Hasta luego!